No, no lo van a traccionar. La yajaira, no, la yajaira ya no, ya no yo. Desde que yo tope terreno ahí, solo conmigo. Mi amor, el pirulino es amigo mío. Y todo esto es el suyo, esto, ve. ¿Qué? ¿Qué viene con esto? El chicle en el pego. El chicle en el pego. La yajaira ya no voy a descargar. ¿Cómo que va a ser el cementerio? A ver, yo con gusto la entierro aquí, mi amor. Bailen. Venga, mi amor. Yo lo hago. Sí, yo lo hago. No, no, no. Yo lo hago. Sí, yo lo hago. A ver, yo lo hago. No, no quiero bailar con bola. No, no quiero bailar con bola. No, no quiero bailar con bola. 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 No quiero bailar con bola.